Pueden repetir esta operación hasta dos mil veces en una jornada. Nosotros entramos a las siete de la mañana, hasta que haga falta los mismos siete de la noche, ocho de la noche, nueve de la noche, a cualquier hora. ¿Cuántas mangueras usted puede montar? Mil, mil y pico de mangueras, dos mil según. Ellas mismas confeccionan cada pieza antes de montar este aditamento, imprescindible en combinadas y alzadoras que tributarán caña a los centrales cubanos. Teníamos un plan previsto de 36 mil unidades físicas, hasta el cierre del mes de agosto ya teníamos entregado el 85% del plan y con el cierre del mes de septiembre debemos completar ya el 100% de las piezas planificadas para la safra 2014-2015. La llegada temprana de los insumos permitió adelantar la producción inicialmente prevista para octubre con un objetivo, sustituir importaciones. Hemos hecho un análisis y nos da que como resultado entre un 30 y un 40% de ahorro de divisas al país. Únicos suministradores de estas piezas en la isla se diversifican con el diseño de los cilindros de mayor envergadura, como los que utilizará la nueva combinada cubana y que fabricarán el próximo año. Vamos a fabricar los cilindros y las mangueras para las alzadoras cubanas que hay un pedido por parte de Grupo Azcuba, de estas a la empresa Aéreos el 27 de julio y nosotros vamos a asumir la fabricación de toda la parte de los cilindros y las mangueras. Además de las entregas a la fábrica de implementos agrícolas Holguinera, Olio Hidráulica desarrolla prototipos de cilindros para gradas y arados y diseños de válvulas y bombas, para lo cual estudian la factibilidad de una inversión. Con la terminación para fines de año de un prototipo de cilindros para los basculadores de los centrales, la empresa creada por el CHE hace ya medio siglo, marcaría su entrada en la sustitución de importaciones de piezas en la industria azucarera cubana para cuya agricultura, las mangueras y cilindros ya son garantía. Ismari Barcia, Notizur.